¡Suscríbete! 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 a una sola venta. ¡Ahora, si lo ha hecho! Antes de verla, un reconocimiento a todo este bello público de la arena de San Juan. Aquí estamos los verdaderos duros. ¡Ariba el histórico! ¡Ariba el capito! ¡Ariba el capito! ¡Ariba el capito! ¡Ariba! ¡Gracias! 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 ¿Y los buenos son? ¡Gracias! ¿Y los del tapito son? ¡Gracias! 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 ¡Gruñón! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya hace falta el patote, güey! ¡Vamos! ¡Vamos a tu padre! ¡Vamos! ¿Se han alejado? ¡Sí! ¡Es ella! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállese! ¡Súbate! ¡Cállese! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Mira, mi sueldo, mi sueldo, escúchame bien por favor, esta lucha es para exhibición de toda la gente, que vean lo que es la primera lucha, no se vale ganar con trampas, gananos pero bien, gananos pero bien, para que vean la gente que esta lucha siga igual. ¡Viva! 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 Este gran lucho que te apuntes con las más grandes Estrella la verdad Y en el siguiente rincón ¿Qué hacemos? Este gran luchador que te apuntes Lúcia, Lúcia, Lúcia ¡Francés! Y leseremos los más grandes en primeros Un fuerte, fuerte aplauso para estos seis grandes contenidos Lúcia, Lúcia, Lúcia También, quiero pedirles un aplauso Antes de luchar Ahora con el referente de los cinco lados Presentando a este gran luchador ¡Él es el buen luchador! ¡Que pase por nuestro reconocimiento! ¡El buen luchador!